Esperamos que la sala constitucional resuelva en forma expedita porque cada minuto que pasa pone en riesgo la vida de los recién nacidos, de las madres que vienen a dar a luz al hospital escuela, que no tienen un 5 de los ancianos del pueblo en general. Es un derecho que viola el derecho humano de la vida y que está garantizado en la constitución de la república. ¿Se solicita la suspensión del acto reclamado en este caso? No, lo pedimos sin suspensión del acto reclamado, pero esperamos que el presidente de la república eche para atrás esta determinación y que tome dinero de los subsidios millonarios que tienen y que asignen una partida para salvar al hospital más importante público para brindar los servicios de salud que el pueblo se merece y que la constitución reza.